Thor se embarca en un peligroso viaje que le permitirá reencontrarse con la dulce Jane Foster, aunque para salvar el mundo se verá obligado a sacrificarlo todo. El director de Juego de Tronos, Alan Taylor, dirige Thor, el mundo oscuro, con Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tom Hiddleston. Quienes prefieran historias menos épicas tienen una amplia oferta, como la historia del mortal Don Jong, un joven al que los ligues no consiguen satisfacer tanto como ver pornografía, hasta que aparecen Bárbara y Esther, interpretadas por Scarlett Johansson y Julianne Moore. Joseph Gordon-Levitt dirige y protagoniza Don Jong. En Hojas de Hierba, Tim Blake Nelson cuenta la historia de los gemelos Billy Brady. El primero es profesor de filosofía, el segundo traficante de drogas con muchos problemas. Edward Norton da vida a los dos. David Trueba propone una historia de soñadores en Vivir es fácil con los ojos cerrados, basada en una historia real, la de un profesor de inglés, al que aquí da vida a Javier Cámara, que quiere conocer a John Lennon. Menos esperanzador es el argumento de Al final todos mueren, en la que cuatro directores españoles retratan su fin del mundo. Desde Francia llegan dos comedias sobre mujeres. Catherine Deneff es Betty, abandonada por su novio y a punto de perder el restaurante, se embarca en un viaje que dará un giro a su vida. Mientras que la protagonista de El postre de la alegría, Paulette, es una jubilada que decide hacerse camello para sobrevivir. También al tráfico de estupefacientes se dedica Julian en Solo Dios perdona, aunque su situación se complicará mucho más cuando su madre le exija que vengue la muerte de su hermano. Nicholas Winding Renf dirige esta cinta protagonizada por Ryan Gosling y Christine Scott Thomas. Robert Refford dirige y protagoniza el thriller político Pacto de Silencio, la historia de un ex activista radical que huye de un periodista, Sia Lebouf, que ha descubierto su identidad. Los más pequeños también tienen una cita en los cines con Doremon y Novita, convertidos en detectives en el misterioso Museo del Futuro.